Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 632. Hoy, después de muchos episodios del podcast, voy a volver a hablarte sobre NOME, sobre el entorno de escritorio NOM. Y te voy a hablar en concreto sobre el entorno de escritorio NOM por dos razones principales. La primera de las razones es que recientemente, creo que el día 18 de septiembre salió la última versión, la versión número 47, denominada Denver. Y la otra razón es que llevo unas semanas programando precisamente para el entorno de escritorio NOM. En concreto, una extensión, pero bueno, podría ser no solo una extensión sino una aplicación. Y esto me ha dado pie a investigar y a profundizar un poco en la situación en la que se encuentra actualmente el desarrollo de aplicaciones y lo fácil o más complejo que puede ser desarrollar una aplicación para este entorno de escritorio. Así que, lo cierto es que si bien durante algún tiempo no he estado tan cerca de la evolución del entorno de escritorio, lo cierto es que siempre tengo un apego, un apego directo sobre este entorno de escritorio. Ha sido desde el principio el que más me ha atraído y con el que más cómodo me encuentro. Y, por supuesto, una de las principales razones para que esté tan próximo a él es básicamente pues que siempre he programado para este entorno. Quiero decir que he utilizado la plataforma o utilizado las herramientas que NOM pone a su disposición o a tu disposición para crear este tipo de aplicaciones. Y lo cierto es que no solamente me he encontrado o no solamente me encuentro con un entorno de escritorio que es realmente homogéneo y no solamente que es homogéneo sino que está maduro sino que le veo un futuro muy prometedor y le veo un futuro muy prometedor precisamente por lo que te he dicho, por la parte del desarrollo de aplicaciones. En fin, que no que me quiero enrollar más y vamos directos al turrón. Te voy a hablar en este nuevo episodio sobre NOM 47 Denver y algunas de las razones por las que no deberías dejar de probarlo. Y voy a empezar primero por lo que estoy haciendo, básicamente por la programación en JavaScript. Una de las razones principales por haber empezado a programar en JavaScript fueron las extensiones, las extensiones para NOM. Cuando empecé a descubrir esto de las extensiones para NOM, pues lo cierto es que estaba un poco despistado porque no terminaba de entender cuál era la razón que os había producido ese movimiento por parte de los desarrolladores desde Python como, digamos, lenguaje preferido hacia JavaScript. Sin embargo, como ya conté en la Ubucón de Gijón, a la que siempre le tengo que dar las gracias a Marcos Costales por haberme, vaya, por haberme inducido a que fuera, pues lo cierto es que eso me permitió investigar cuáles eran las razones que habían llevado a esto y en aquel momento cuando estuve estudiando cuáles eran las principales causas que habían llevado a los desarrolladores a migrar hacia JavaScript lo entendí perfectamente. Era un movimiento realmente muy inteligente y un movimiento muy inteligente porque hay una gran comunidad de desarrolladores en torno a JavaScript. Así que facilitar el trabajo a los desarrolladores pues me parecía algo realmente brutal. Y no solamente en lo que se refiere al lenguaje de programación, es decir, a utilizar JavaScript, sino también en la cercanía que le han ido dando poco a poco desde aquellos primeros años hasta hoy en día a JavaScript y a las librerías de GNOME. Esto es brutal. Yo cuando empecé a programar con JavaScript para GJS, para el motor de GNOME, pues aquello me parecía un poco intrincado. Me parecían que se hacían cosas un poco extrañas. Pero lo cierto es que en esta última investigación o en este último desarrollo que estoy haciendo, pues las cosas se han consolidado muchísimo y ahora tienen mucho más sentido del sentido que tenían en aquel principio. Quiero decir que ahora cuando lees, cuando ves una aplicación implementada en JavaScript para GNOME, tiene el mismo aspecto que puedes encontrar en cualquier otra aplicación o en cualquier otro servicio, en cualquier otra herramienta para otras, digamos, para otros frameworks como pueden ser React o Vue.js o cualquiera de estos. Esto es algo que me maravilla y me maravilla en el sentido de que no termino de entender cómo es que no hay más desarrolladores metidos en esto. Quiero decir que de modo propio se hayan metido en este desarrollo porque me parece brutal. Simplemente brutal. Crear una aplicación realmente en GNOME utilizando JavaScript es muy sencillo. Cierto es que tienes una pequeña curva de aprendizaje. En tanto en cuanto tienes que aprender a utilizar las librerías que la plataforma GNOME pone a tu disposición. Pero sobre todo con Lidagüita la cosa se ha puesto muy sencilla. Realmente crear una aplicación más o menos sencilla o más o menos compleja es relativamente fácil. No te tienes que calentar mucho la cabeza para conseguir una aplicación que realmente sea espectacular. Así que si eres desarrollador JavaScript te recomiendo que le des un vistazo porque realmente te vas a llevar una increíble sorpresa. Esto me hace llevar a la conclusión de que si en un momento determinado quieres crear una aplicación para escritorio no tienes que recurrir a cosas extrañas. Quiero decir no tienes que recurrir a la plataforma de Chrome para crear tu aplicación. Es innecesario completamente. Directamente la puedes hacer en GJS y te va a quedar brutal. Bueno dicho esto con esta pequeña introducción acerca de JavaScript voy a contarte un poco las novedades que vienen en esta nueva versión. Qué cosas han aparecido y que realmente me parecen interesantes. Lo primero es el color de acento. La han llamado así pero es el color ese de resaltado. En un momento pues tú puedes que los botones por ejemplo de una determinada aplicación tengan unos determinados colores o mejor dicho que los colores que resaltan los colores por ejemplo de que acentúan cualquier aspecto por ejemplo que es algo peligroso o que es algo importante pues tienen una determinada tonalidad. Bueno pues estos son los colores de acento o los colores de acentuación digamos que sería exactamente lo correcto. Bueno pues en esta nueva versión los puedes elegir. Por defecto siempre venía el color azul pero hoy en día tú puedes elegir cualquier color. A mí siempre me gusta el color naranja y es el que yo he adoptado. Luego lo siguiente es el mejor soporte para pantallas pequeñas. Yo esto es algo que realmente no he podido apreciar. Actualmente estoy utilizando dos pantallas de 24 pulgadas con lo cual pues tampoco noto tanto. Pero lo que dicen es que para pantallas pequeñas se ha mejorado la resolución de los iconos haciendo un escalado. Bueno no sé. Son cosas que si tú tienes una pantalla pequeña lo podrás ver. Luego la otra es la codificación o el procesado por hardware. Utilizando las GPUs tanto de Intel como de AMD para hacer toda esta codificación. Esto pues evidentemente redunda en una reducción de la carga de CPU por ejemplo durante la grabación de pantalla. Esto es súper interesante. Así que esta es otra de las ventajas. Igualmente también y relacionado con el anterior es el renderizado que actualmente en estas últimas versiones se ha vuelto más rápido y preciso. Y por otro lado algo que seguro que vas a echar o que te va a gustar mucho si sobre todo utilizas sesiones remotas es el soporte de escritorio remoto que en esta última versión ha mejorado con una característica que es realmente muy interesante que es el inicio de sesión remoto persistente. De esta manera si te desconectas de una sesión remota y luego te vuelves a conectar la sesión continúa porque no se ha desactivado sino que permanece activa. Luego también ya en pequeños detalles pequeños detalles que al final son los que consiguen ese entorno de escritorio realmente homogéneo es las nuevas ventanas de diálogo. En este sentido las nuevas ventanas de diálogo tienen un diseño que está actualizado en esta última versión en esta última versión 47 con lo que las ventanas de diálogo pues han mejorado su usabilidad en varias pantallas. Realmente al final si te das cuenta todo va en torno a conseguir un entorno de escritorio mucho más mejorado o mucho más homogéneo mucho más útil mucho más con una usabilidad sobre todo muy enfocada en el usuario. Y luego otra de las cuestiones interesantes es los diálogos de abrir y guardar de archivos. Estos diálogos lo que han hecho ha sido también homogenizarse con la aplicación archivos con lo que antes llamábamos Nautilus. Bueno pues se ha homogenizado de manera que ahora cuando abres una o cuando seleccionas para abrir un determinado archivo cuando haces esto pues la ventana que aparece del cuadro de diálogo que te aparece es muy similar al cuadro de diálogo que aparece con con archivos con Nautilus y esto pues al final es un poco redunda en lo que te decía anteriormente al final lo que consigue es un entorno de escritorio mucho más homogéneo. Luego la aplicación archivos. Yo sobre la aplicación archivos que muchos foros digamos que se la minusvalora o digamos que no se le tiene tan en cuenta como otras herramientas como otras aplicaciones de otros entornos de escritorio a mí me gusta mucho y me gusta mucho porque han conseguido simplificarla para conseguir su objetivo principal que es utilizarla como un gestor de archivos pero quitando todo lo que no te hace falta y sin embargo una de las grandes características que tiene archivos es que bajo el capó bajo esa simplicidad que ves a primera vista lo tienes todo la herramienta de búsqueda que tiene archivos es muy potente en el sentido de que tú solamente tienes que seleccionar el botón donde está el tema de archivos de buscar archivos y te da una serie de opciones que a primera vista no tienes y eso es realmente muy potente para mí es fundamental a mí lo único que echaba de menos desde mi punto de vista es la posibilidad de tener dos paneles uno al lado de otro sin embargo esto cuando se lo comenté a un compañero a un amigo que le dije que esto también sucedía en windows él me dijo yo no tengo ningún problema yo al final lo que hago es poner una ventana de archivos frente al lado de otra ventana de archivos y si tengo que copiar de una a otra simplemente pues las tengo las dos delante y copio de una a otra a mí aquí lo que me falta sobre todo son los atajos de teclado al final me he acostumbrado a utilizar otro tipo de herramientas como puede ser jatsy directamente desde la terminal que me facilita mucho todo este trabajo con lo cual pues si bien desde un punto de vista como te diría yo práctico o para tener un punto de vista mucho más visual utilizo a nautilus cuando quiero ir muy rápido pues directamente a una terminal y utilizo jatsy las cosas como son respecto a las preferencias aquí también han hecho una serie de cambios bastante interesantes sobre todo a mí la que más me gusta el cambio que más me gusta es el cambio del enfoque y es una de las características que en general me gusta del entorno de escritorio de todos los entornos de escritorio linux que simplemente con pasar el ratón por encima de la aplicación ya directamente se selecciona es decir no necesitas ningún tipo de interacción simplemente te pones encima de la ventana con el ratón y ya esa ventana es la seleccionada es la que tiene el foco esto en versiones anteriores no lo podías hacer no lo podías configurar a menos que utilizaras herramientas externas en esta nueva versión entrando en apariencia en apariencia no en accesibilidad lo puedes configurar y es realmente sencillo luego aparte de esto hay una serie de herramientas adicionales una serie de aplicaciones adicionales que con esta versión 47 se han visto mejoradas en concreto te voy a hablar de tres de tres que son directamente de lo que es el entorno de de no que son por un lado el calendario por otro lado el la meteorología y por el otro lado los mapas son estas tres herramientas estas tres aplicaciones son las que se han digamos han mejorado sensiblemente su aspecto en el caso del calendario a mí cada vez me gusta más sobre todo por la integración que te contaré en el próximo episodio pero me gusta muchísimo porque es realmente un calendario efectivo un calendario eficiente y un calendario práctico no tienes que pelearte con cosas complejas ni tienes que hacer perdón ni tienes que hacer nada extraño simplemente lo tienes ahí es súper funcional las cosas como son y en el momento que lo tienes integrado pues no te tienes que calentar absolutamente de nada el segundo es la meteorología brutal simplemente es súper sencillo súper práctico pero es lo que hace falta y además realmente integrado con el entorno de escritorio directamente en el en las extensiones de nomes de nomes de nomes puedes ver en la parte de meteorología y directamente haciendo clic sobre él te va a aparecer la ventana de diálogo donde te muestra la meteorología no solamente por horas sino también por días y claro evidentemente con un diseño minimalista como corresponde siempre a nom y con y sobre todo con esa integración total dentro del entorno de escritorio y luego la de mapas no te voy a engañar yo la de mapas no la utilizo nunca o la utilizo muy poco simplemente la utilizo cuando dicen que han sacado una novedad sobre la aplicación para ver qué cosas tiene nuevas y la verdad es que está realmente espectacular igual que la de meteorología súper sencilla súper práctica y todo muy funcional y de lo último que te quería hablar es del círculo de aplicaciones de nomes que es esto del círculo de aplicaciones de nomes bueno pues en su momento nomes sacó una iniciativa que consistía en facilitar o ayudar a los desarrolladores en la creación o el desarrollo de software el desarrollo de software para la plataforma nomes evidentemente y en este sentido para facilitar y para promover crearon lo que se llama el círculo de nomes que no es ni más ni menos que aplicaciones a las que ellos han dado su visto bueno y que aportan una serie de beneficios a los desarrolladores estos beneficios son por un lado la promoción y la publicidad de un determinado aplicación un determinado proyecto directamente al incluirlo dentro del círculo de aplicaciones de nomes y por otro lado es que facilitan a que el desarrollador pase a ser miembro de la fundación de nomes no sé si es directamente o que una vez has desarrollado algunas cosas es más fácil que accedas no lo sé no sé exactamente cómo funciona esto pero es una iniciativa que me parece muy interesante y que yo todavía no he explorado la tengo ahí para explorar pero me parece muy interesante y te cuento esto del círculo de aplicaciones de nomes porque normalmente cuando se lanza una nueva versión también incorpora alguna de estas nuevas aplicaciones y en concreto te voy a hablar de dos y te voy a hablar solamente de dos de las cuatro o cinco o seis que se han incorporado por una razón muy sencilla lo que en general promueve el círculo de aplicaciones de nom es la instalación mediante flag pack pero es que a mí no me gusta no me gusta porque prefiero directamente tener las aplicaciones instaladas pues desde los repositorios ya bien ya bien siendo desde los repositorios de art linux o desde los repositorios aur y no me gusta flat pack en concreto por la cantidad de digamos librerías que incorpora es decir si tú por ejemplo tienes nom 47 o nom 46 va a necesitar toda la librería de nom 46 si tienes dos aplicaciones una de nom 45 una de nom 46 y una de nom 47 pues vas a tener que tener todo esto y al final tienes ahí una cantidad de software brutal que no utilizas para absolutamente nada con la inconveniente adicional que no se termina de integrar perfectamente con el entorno de escritorio punto número uno y punto número dos que cuando desinstalas esas aplicaciones lo que son las librerías no se terminan de desinstalar en fin que no me termine de gustar bueno de todas estas aplicaciones yo he instalado dos una que se llama resource que simplemente lo que te muestra es pues las el uso de recursos de tu sistema de una manera súper sencilla y súper integrada con el entorno de escritorio y otra que se llama tuba esta segunda aplicación tuba lo que hace es integrarse con mastodon de manera que es un cliente para de mastodon para pues para el entorno de escritorio no y tanto una como la otra están perfectamente integradas dentro del entorno de escritorio y con un aspecto realmente brutal realmente es lo que te estaba diciendo con esta iniciativa han conseguido que los desarrolladores se integren mucho más con el entorno de escritorio conseguir un elenco con un grupo de aplicaciones que sean completamente homogéneas y que todo tenga esa funcionalidad que muchas veces requerimos una de las grandes ventajas del open source es que tienes prácticamente aplicaciones para hacer cualquier cosa y es que hay muchos desarrolladores que desarrollan pero si Tulu como plataforma digo me refiero no en un momento determinado te ponen las herramientas y además te ayudan a que tú y tu aplicación esté integrada dentro del entorno que más puedes pedir así que nada esto es un poco lo que quería contarte sobre todo me gustaría que probaras NOM porque realmente la sensación es espectacular no así como con el entorno de escritorio Windows he trabajado y trabajo habitualmente por cuestiones profesionales con Mac nunca he trabajado pero me imagino Mac o sea me imagino más o menos que tiene que ser algo muy similar a lo que yo me encuentro sencillo práctico útil muy enfocado en el usuario así es como encuentro yo NOM pero con una clara ventaja de NOM frente a Macos y es que al final es open source con lo que tú puedes desarrollar por esa plataforma y esa plataforma te pone a tu disposición todas las herramientas necesarias para que tú crees pues aplicaciones fabulosas como las que te he contado y nada más esto es un poco lo que quería contarte esto es un poco de lo que te quería hablar si puedes ya sabes una valoración ya sea en Evox bueno una valoración en Spotify me vendría fantástico o en YouTube por supuesto dándole a la campanita y toda esa mandanga recordate que este es un podcast de la fantástica y maravillosa red de podcast de sospechos habituales donde puedes encontrar fantásticos podcasts puedes suscribirte a esta red entrando en Telegram en WinTabletInfo y de la misma manera puedes participar en el grupo de Telegram de Atareado con Linux entrando en Telegram en Atareado con Linux y nada más recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con NOM en este caso y con Linux mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves hasta luego ¡Gracias!